Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mad in Black. Yo soy Paul Aguilar y hoy les he traído el acertijo de las fichas de Go. El Go es un juego de origen japonés que se juega con fichas blancas y negras. Pero este acertijo lo vamos a hacer con fichas azules y rojas. Y el acertijo nada tiene que ver con el Go, absolutamente nada. Puedes utilizar ya sea monedas o cualquier otro objeto para realizar este acertijo. Puesto que el objetivo es el siguiente. Logra que las fichas se ordenen alternadamente con únicamente tres movimientos de parejas de fichas adyacentes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el objetivo del acertijo es que yo te doy las fichas en esta configuración. Tres azules, tres rojas. Y tú tienes que hacer tres movimientos de parejas de fichas siempre juntas. Es decir, puede ser esta con esta, la primera con la segunda y enviarlas al final. Y seguir jugando con las configuraciones. De tal forma que al final quede azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo. O bueno, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Ese es el objetivo, ese es el acertijo. Las únicas condiciones son que tienes tres movimientos y solo puedes hacerlo en parejas, fichas en parejas. Puedes tomar las dos del medio y llevarlas al final, las dos del inicio y llevarlas al final. O en fin, ir jugando siempre y cuando tomes parejas adyacentes, es decir, juntas. Bien, pausa el video, ve por unas monedas e intenta resolver el acertijo. Lo primero es mover las dos fichas que están a la izquierda, la pareja de fichas a la izquierda. Ese sería nuestro primer movimiento. El segundo consiste en tomar la pareja conformada por esta ficha en rojo y por esta ficha en azul. Veamos. Ese sería nuestro segundo movimiento de fichas. Y el tercer movimiento de fichas, pues creo que es evidente, es la primera y segunda ficha. Y pues así hemos logrado con tres movimientos siempre en parejas adyacentes, lograr alternar las fichas. Y queda rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Eso es todo, eso es todo el acertijo. Me gusta mucho este acertijo porque la solución es muy sencilla, pero no es obvia. Mucha gente no suele darse cuenta de esto. Planteale este acertijo a tus amigos y te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Eso ha sido todo por hoy. No olvides que puedes enviarme a mi correo electrónico tus sugerencias, dudas o comentarios. O si tienes acertijos o problemas matemáticos, yo con gusto los revisaré. No olvides suscribirte y darle clic en la campanita. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video y chao.